Lola y lola y lola Lola y lola y lola Lola y lola y lola y lola Que linda es la Navidad Aquí en mi querida islita Tomándome roncañita Con el compadre toma Y si viene una parranda Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida islita Que bella es la Navidad Y en la noche buena me voy emborrachado Con el compadre toma Yo me llamo Ponseca, Ponseca en amor Con el compadre toma Y con Junior Vázquez yo voy a vacilar Con el compadre toma Con el compadre toma Yo me voy pa' la fiesta del titubarao Con el compadre toma A bailar a guinario y de medio lado Con el compadre toma Manolín Martínez ya estoy bien gaseado Con el compadre toma Catapún, catapún ya estoy muy gaseado Con el compadre toma Catapún, catapún ya estoy muy gaseado Catapún, catapún ya estoy muy gaseado Catapún, catapún ya estoy muy gaseado